Voy a descansar, voy a descansar por siempre, con tu ánimo el Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por su gran amor, por su gran amor, el me ha libertado. Solo con su reinará, en la patria celestial, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá, ya pronto vendrá el de los siglos, a llevarme al dulce hogar. Todo este hogar, donde no andara allí, diré la silorica, las bendiciones, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Junto a Él yo, voy a descansar.